buenas noches compañeros y seguidores del canal mexi napa el día de hoy los vamos a traer el unboxing de un bello cuchillín de la marca tan gran espero les guste este vamos a ver ahorita pues empezando me gustó mucho el tipo de caja que trae es una presentación muy bonita vamos a ir mostrando espero que les guste es un cuchillo completamente para edc de la caja que nos muestra tan gran la pueden ver dorado se ve muy bien aquí tan gran y el escudo tan gran y los premios que ha tenido de 2018 tuvo un premio la marca y pues ahí sale el modelito el modelito que dice es un tan gran de modos teje 1001 y la madre en china vamos a irlo abriendo para que vean cómo se abre creo que me gustó los detalles que tiene desde la caja esta marca no es una caja normal sino que viene con muchísimos detalles como logran ver y viene como cortado aquí en qué bonito se ve para que realmente no lo investiga algo para hacer un rompecabezas o algo que igual que se puede quitar que viene en este paquete tan gran nos regala un pañito bonito pañito con el logo de tan gran y el nombre claro está y pues para empezar vamos a hablar tan gran tan gran es fabricado por kaiser la marca kaiser una marca china muy 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 recomendable muy buena seguimiento con cosas buenas no fabricado por kaiser o parte de la casa kaiser kaiser y el trapito gris muy bonito saber qué más hay por aquí papelito y o mira creo que es lo que tenemos aquí y luego así creo que es esto que tenemos aquí como para armar cositas si logran ver está en inglés no puedo entenderle todo no lo he leído pero más o menos dice tan gran productos madin kaiser export casi productos garantía por defecto del material y garantía por de por vida una tienda autorizada tan gran minuto que vamos este seguirlo porque a nosotros kaiser kaiser en facebook y nosotros que no me acuerdo cómo se llaman ok eso es lo que va trayendo de un sonadito trae un cordón citó para cortos una funda una funda que si es kai dex completamente de kai dex y la joya de la corona el cuchillo es un cuchillo bastante chico yo lo esperaba la verdad esperaba más grande o lo pensé más grande un cuchillo bastante chico viene en la bolsita como logran verlo sacarlo yo pequeñito con varias de las cosas que se ven aquí en eeuu tiene su protector la cajita más o menos así para desarmarla no sé qué más imagino que para tirarla no sé pero muy 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 curiosa la caja si miren es como un sandwichito y como está fabricado muy curiosa eh muy muy bien por tan gran por por esa presentación vamos a dejar esto a un lado miren que bien y pues vamos a ver el cuchillo queja muy bonita vamos a verlo a un ladito y vamos a ver lo que es este cuchillo a ver si lo logran ver bien o si es un cuchillo muy pequeñito es el modelo TG1001 no sé si lo logran ver porque son muy chiquititas como si no lo logran ver ya después de tomar yo una fotito para que sea más claro entonces se le sombra con algo a ver si con esto bueno TAMGRAM el modelo y el metal dice Japan Akuto es un acero Akuto 440 que es este es un 440 se ha modificado hecha por la casa japonesa Aichi es decir que es un un acero bastante regular o bueno por la casa Aichi Akuto 440 funda de Kaidex la hoja es una hoja Drop Point es el modelo Drevis como pueden verlo aquí es el modelo igual Drevis Drop Point y unas palabras no sé si sea o no Drop Point Drevis está ahí puesto también en la hoja como si no se ve bien cuando yo suba el video voy a tomar unas fotos para que se vea mejorcito es un hoja Drop Drevis una longitud la longitud de filo es de 5 centímetros el total es de 12.9 milímetros o 12 centímetros con 9 milímetros casi 13 y el peso es de 30 gramos o sea que casi no pesa nada y el diseñador de este cuchillo de esa hermosura está bastante bien para 4 dedos se agarra bastante bien a 4 dedos a ver el diseñador es Dirk Pinkerton Dirk Pinkerton es un diseñador bastante famoso en lo que es la cuchillería déjenme decirles que por estar fabricado por Kaiser la verdad tienen un maquinado muy muy bueno nos dan este Paracor por si queremos envolver y hacerle con Kydex como otros cuchillos todavía no no decido si se lo hago o no me gusta bastante la forma en que está como pueden ver tiene un pequeño para que no se resbale podemos hacer un mejor agarre tiene un choil aquí bastante bueno para el dedo y no se nos esté resbalando pero un buen agarre no se nos te resbale está bastante bien no se resbala nadita una chulada este cuchillito lo pedimos un precio muy bueno no sabía que Tangram perdón que Tangram era fabricado por Kaiser es un plus más para mí ya que tengo mucha confianza a la marca Kaiser los acabo de ver la verdad muy muy buenos acabados tiene para Lanyard esqueletonizado completamente esos 5 centímetros de filo son suficientes para un EDC para otras cosas no sabía decirles pero para el EDC pues bastante bien funda pues no se cae no suena había visto algunos comentarios que la funda este dejaba caer el cuchillo sonaba mucho imagino que ya este como fomentando lo mejoraron si no no suena mucho cuando entra en otra zona hay un clic cuando entra en este no damos esa presión pero no siento que se vaya a caer de todo el mundo lo vamos a llevar al cuello siempre vamos bueno siempre lo llevo a la bolsa casi ningún cuchillo o mejor dicho ningún cuchillo lo uso al cuello me gusta que sea la funda de kydex y vamos a probarlo con esto mismo a ver que tal está el filo ya si lo usamos después pues no creo que nos afecte mucho un pedacito menos pero si corta esto bien es que hay buen filo ahí nos va sin problema sin presión sin nada muy buen filo un cuchillito hermoso espero que les haya gustado pues y es todo de cuchillo TG 1001 Drevis cuchilla drop point 5 centímetros de filo y en acero acuto 440 de la casa japonesa Aichi un gustazo estar con ustedes por el día de hoy es todo espero sigan viendo los videos espero les guste por el día de hoy es todo se despide su amigo Alejandro Sosa del canal Gustav Mexinapa adiós